Tres atletas turuños se destacaron a integrar la Selección Valle que participó de los Juegos Súperate Intercolegiados en la fase nacional que se disputó en la ciudad de Barranquilla. Oriana Pardo, Laura Nistrosa y Andrés Santiago Muñoz fueron los atletas turuños que integraron la Selección Valle y quienes disputaron esta competencia nacional. Tenemos un buen balance, se esperaba más al trabajo que se había realizado, un poco desfavorable porque no tenemos donde entrenarlos, la parte técnica que sería el complemento del 100%, pero aceptable porque una de las deportistas de Tuluá obtiene medalla de plata en lanzamiento de jabalina, los otros puestos también son muy asequibles a lo que teníamos preparado en triple, mejoramos la marca, teníamos 10, 74 y hicimos 11, 19, nos dejamos muy bien ubicados a nivel valle en esa categoría y a nivel Colombia. En dos mil obstáculos también se tuvo una buena presentación. Los tuluños obtuvieron un segundo, tercero y quinto lugar en esos Juegos Súperate Intercolegiados. Es una prueba de más estudio y de pronto se carece de la experiencia, pero satisfactorio por los tres atletas de Tuluá que lograron estar en la final Súperate y esos logros fortalecen y les da esa motivación de estar muy fuertes para Juegos Departamentales. Ahora los atletas seguirán con la preparación general hasta el mes de febrero del próximo año debido a que en el mes de marzo serán los chequeos clasificatorios a Juegos Departamentales.